Gracias, Iván, por estar, por acompañarnos. Como decís, en este 140 aniversario de la enseñanza de la ciencia agropecuaria, que también estableció el Día de las Profesiones, vinculadas a las mismas, este año quisimos dar un plus, y ese plus fue un reencuentro de egresados, una jornada que arrancó temprano, a las 9 y media, 10 de la mañana, y con una convocatoria bastante importante. Hoy nos acompañan más de 70 egresados que se sumaron a esta propuesta para mostrarles el campo, mostrarles todas las cosas nuevas, los módulos en que estamos. Desde hace muchos años que se recibieron, no volvieron nunca más al campo, y bueno, la verdad que eso es parte del objetivo también de poder mostrar. Seguramente esto nos va a generar vinculaciones y trabajo en común, y bueno, después sí, compartir este tradicional almuerzo, que ya es un clásico, en la Facultad. Y la verdad que todos muy sorprendidos por el progreso que hemos logrado a través de la vinculación público-privada, público-público, en cuanto a todos los módulos productivos de la Facultad, y este crecimiento sostenido que se viene dando a partir de ya varios años, lo cual hace que cada día tengamos más gente interesada en querer cursar nuestras carreras, porque hoy no solamente es la carrera de ingeniero agrónomo, sino son varias carreras, tanto de grado, pregrado y posgrado, y la verdad que nos sentimos sumamente felices y reconfortados por esta tarea que venimos llevando a cabo en pos de la formación en todo lo que tiene que ver con el ámbito de las ciencias agropecuas. Ya surgieron algunos programas y algunas ideas para trabajar, algunos ya están trabajando en algunos ensayos a través de sus propias empresas o a través de las empresas en las cuales trabajan, pero bueno, el objetivo era eso, era mostrar. Hoy vamos a estar lanzando también una idea que hace rato que la veníamos teniendo puntualmente para nuestros egresados, porque también es una demanda que ellos nos lo van haciendo, así que bueno, vamos a dar un par de noticias lindas hoy durante el desarrollo del almuerzo.